Hola puntaditas, hay una puntada que me han dicho que se les complica bastante, me han mandado mensajito, me han escrito en los comentarios que cómo se hace, que por qué se les complica y es el nudo francés o también se le conoce como punto rococó o nudo rococó. Y aquí les voy a pasar todos los tips para que les salga ese nudito perfecto. Miren estoy utilizando una aguja del número cuatro, tiene punta y estos son los hilos. Aquí agarré el color morado. Vamos a empezar con el primer, la primera práctica, el primer nudito. Aquí la hebra lleva nudo, hay técnicas que lleva nudo, hay otras que no, entonces aquí con esta puntadita sí le vamos a poner nudo. Miren aquí ya estoy arriba, así, estoy usando tres hebritas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar? Es detener la hebra, así. No hay que estirarla mucho, solamente sostenerla, así. Tengo yo mi aguja. Vamos a darle vueltas, así. Voy a darle una, voy a darle dos vueltas. Hay que tratar de que no se empalmen las vueltas, así. No que vayan como una arriba de otra, no. Solamente así. Este es de dos vueltas, pero puede ser de más. Aquí voy a tratar de bajar cerca de donde subí, por ahí. Así queda, mira. Sin soltar. Aquí con mis deditos estoy sosteniendo y mi aguja va a ir bajando derechito, derechito. No hay que apretar mucho las vueltas para que pueda deslizarse perfectamente la aguja. Y cuando vaya bajando, vamos deteniendo. Aquí mira. Va a ir bajando sin problema. Y aquí podemos soltar. Y así se ve el nudito francés. Vamos a hacer otro. Vamos a subir. Ahí estamos. Detengo mi hebra, pero esta vez vamos a darle tres vueltas. Así. Una, dos, sin amontonar las vueltas. Ahí. Detengo. Detengo bien aquí, miren, con esta manita. Y voy a bajar mi aguja. Ahí. Sin soltar. Pongo mi agujita derecha. Ahí. Y voy a ir estirando. Ahí, miren. Despacio. Suelto. Y listo. Ahí quedó mi segundo nudito francés. Vean que aquí le di una vuelta y aquí con estas dos vueltas se ve un poquito más de volumen. aquí yo ya tengo mi aguja preparada. Voy a utilizar las seis hebras y lleva el nudito. Vamos a ver cómo se hace. Aquí voy a subir. No hay ningún problema. Lo hacemos tal cual como el otro. Y ahora vamos a darle una vuelta. Miren. En más, vamos a darle dos. Pero hay que tratar de que estén así las puntadas. No que vayan una arriba de otra. No. Que cada una tenga su espacio. Ya que estamos ahí, vamos a acercarnos y vamos a bajar. Hay que tener mucho cuidado que nuestra aguja por la parte de atrás no atraviese el nudo. Así, miren. Por eso hay que cuidar aquí. Que no atraviese el nudo porque se les va a ser más difícil. Así. Entonces, no. Tengan cuidado con este dedito van tocando. Aquí lo vamos a hacer. Una, dos. Pueden hasta ir moviendo el nudo. Así. Pero que la aguja no atraviese el nudo porque ahí se les puede atorar. ¿Ok? Entonces, ya checamos que no pasa el nudo y vamos a ir bajando. ¿Ok? Aquí la hebra, esta hebrita queda restirada. Aquí. Y al bajar, la aguja sí se siente un poquito más apretadita por las hebras porque son seis y porque son dos vueltas. Entonces, vamos a ir bajando poco a poco sin tensar esta hebrita. Ahí se sintió un poco. Ahí bajamos, seguimos deteniendo la hebra y miren. Ahí está el nudito. ¿Sí? Hay mayor presión, así se ve por delante. Aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer de una vuelta. Ese lo hicimos de dos, este de una. Una y bajamos al ladito. O sea, lo más cercano que se pueda donde subimos. Entre más vuelta tenga, pues va a ser mayor la presión. Así. Aquí les quiero mostrar que voy a utilizar esta que es como una lana o también puede ser estambre grueso. Pero para cada material que ustedes utilicen, en este caso, si este es más grueso, pues vamos a necesitar una aguja más gruesa. Este es del número 16 y tiene punta. Porque esta no la podemos utilizar, por ejemplo, con este tipo de hilo. Porque el hilo es más delgado, la aguja es más gruesa, te va a quedar un hueco. Va a quedar un orificio grande. Le voy a hacer nudo. Y vamos a empezar. Miren, aquí al ladito voy a hacer esta, que igual de tres, porque esta rosa la hice de tres. Es más, aquí voy a hacer la de abajo mejor, para hacerla de una y que ustedes vean. Así. Miren, aquí queda un orificio más grande por el tamaño de la aguja. Ahora voy a darle vuelta. Uno, voy a bajar. Traten de que, lo van a sentir, cuando se queda muy, como que no baja la aguja, es porque están atravesando el nudo. O están tensando mucho esta hebrita. Pero miren, ahí no hay problema. Baja. Y así. Despacio, sin soltar. Ahora sí, suelta. Ahí está el nudito francés. Ok. Ahí estiramos bien y así nos va a quedar. Ahí. Ahora esta la voy a hacer de dos vueltas. O tres, porque esa la hice de tres, la vamos a hacer de tres. Una, dos, tres. Y vamos a bajar. Sin apretar tanto esta hebra, sin estirar mucho. Esto también es importante. De aquí, vamos a girar un poco la aguja y vamos a ir bajando. Ahí soltamos. Y vean el volumen que queda. Estas son con una, una vuelta, esta con tres, con hilo moliné, esta con una vuelta y esta con tres. Vean el tamaño. Y esto depende del efecto que ustedes quieran darle a sus bordados. Espero les haya servido este video. Suscríbanse al canal, denle like y pues nos vemos en el próximo.